Omar Pérez, zapatazó al arquero, con las uñas envió esa pelota al córner, se acaba de salvar un secaldas, Neko Martínez el hombre. Si llego Neko. Que mano, mano magistral, las manos mágicas de Martínez. Un gigante, así es Luis Enrique Martínez, o como lo conocen el Neko, porque desde Neko Clí nació quien sería una de las figuras de los secaldas de Atlético Nacional. Muchos recuerdan escenas como estas. Mirá, mirá, mirá lo que dice el arquero, picala. Neymar que es un pibe, pero es un crack, frente a Martínez. Va Neymar frente a Martínez, Neymar, tapó a Martínez, el ano, tiene vida un secaldas, tiene vida un secaldas, logró ponerlo nervioso. El arquero Martínez logró ponerlo nervioso. Neko se imponía ante sus rivales con estatura y unos impresionantes reflejos. Después de su debut el 23 de abril del 2000 jugando para el Cóndor, pasó por Envigado, Huila y una buena campaña en Santa Fe. Lo que le dio paso para viajar a Turquía donde jugó en tres equipos de esta liga. Sin embargo, su éxito no se daría hasta regresar a tierras cafeteras donde el once caldas lo recibió. Neko era imponente. En la tierra de los Albus y de sus espectaculares atacadas, llegó un nuevo título en 2010 para el Club de Manizales, esta vez frente a Deportes Tolima. Con once caldas logró conformar una super nómina Libertadores, sueño que se diluyó pese a los buenos jugadores y cuerpo técnico. Wasson Retería, Dairon Moreno, Alexander Mejía, Elquín Calle, Carlos Carbonero y Arnulfo Valentierra en aquel entonces. Llegó al Club Paisa en Vigado y saltó a Atlético Nacional y allí no paró de cosechar éxitos. Se retiró en América de Cali, sin embargo en el once caldas alberga un lugar especial. Tras momentos difíciles fue él, quien con fe y su carácter noble resistió y lideraba un grupo cuando era necesario. Sus espectaculares intervenciones hacen que los porteros que vistan la camiseta de Manizales tengan por obligación que ser los mejores del fútbol colombiano. Neko es el único arquero profesional de Colombia en anotar un gol de cancha a cancha. Vistiendo la tricolor logró convertir frente a Polonia y tuvo un papel destacado con la selección. Es un invicto, fuera y dentro de la cancha un caballero y todo un ganador volando en el estadio Palo Grande.